Es hacer nuestro trabajo. Yo he respondido. He estado las 24 horas en la campaña de Gustavo Díaz Sánchez y lo voy a seguir haciendo, Gustavo. Y ese compromiso, la gente que estuvimos en el proyecto, lo vamos a respaldar, lo vamos a seguir respaldando. ¡Arriba, Gustavo! ¡Arriba, Cosolata! ¡Arriba! ¡Arriba! Integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Colocista de México. El segundo, representante político del proyecto Cosolapa Convenio 2010, conformado por la CNC, Confederación Nacional Campesina, ONPRI, Organismo de Mujeres Piristas y Fórum, Asociación Civil, Fuerza Organizada Ante los Retos Universitarios de Este Milenio. Reunidos en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, ubicado en la calle Emiliano Zapata, sin número, para celebrar la presente acta convenio, la cual versará en las siguientes declaraciones y acuerdos. Declaraciones. En uso de la voz, el ciudadano Roberto Arroyo Pérez declara, primero, llegar a un acuerdo político con el ciudadano Gustavo Díaz Sánchez, para esto fortalecer a nuestro partido revolucionario institucional, así como a la coalición por la transformación de Oaxaca, que encabeza él mismo. Segundo, el ciudadano Gustavo Díaz Sánchez, una vez electo y habiendo tomado protesta como presidente municipal constitucional, y una vez conformado el Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable, en su primera sesión, dentro de sus acuerdos, se considere que los recursos que emanen del ramo 33, fondo 3 y fondo 4, el 30% de estos sean destinados al campo y a las mujeres cosalateñas. Tercero, el destino de los recursos a los rubros mencionados, se asignarán bajo la presencia de las figuras legales, económicas, y sujetas a la priorización correspondiente al alcance de los recursos antes mencionados. Cuarto, de que una vez levantada la presente acta, sea firmada en un evento público masivo, con la presencia de cada una de las autoridades de las comunidades, así como la representación de autoridades agrarias, comisarios ejidales, consejos de vigilancia, y la representación de los campesinos y las mujeres de este municipio. En segunda voz, el ciudadano Gustavo Díaz Sánchez declara, primero, ser el candidato de la coalición por la transformación de Oaxaca, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Segundo, ser el ciudadano incluyente para que el proyecto de la transformación de Oaxaca logre el triunfo el próximo 4 de julio en las urnas electorales. Tercero, invita al ciudadano Roberto Arroyo Pérez, representante político del proyecto COSOLAPA Convenio 2010, conformado por la PNC, Confederación Nacional Campesina, OMPRI, Organismo de Mujeres Peristas, y Forum Asociación Civil, fuerza organizada ante los retos universitarios de este milenio. Que juntos, con los representantes de las organizaciones y sectores, así como sus agremiados ideales, se sumen al proyecto para lograr el triunfo. Acuerdos. Primero, ambas partes acuerdan cumplir con lo establecido. Segundo, el ciudadano Gustavo Díaz Sánchez acuerda cumplir, una vez conformado el Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable, en su primera sesión, tomar la decisión de que los recursos que emanen del ramo 33, 3 y fondo 4, el 30%, sea destinado al campo y a las mujeres cosorapeñas. Tercero, a que el destino de los recursos a los rubros mencionados se asignarán bajo la representación de las figuras legales económicas sujetas a la priorización correspondiente al alcance de los recursos antes mencionados. Cuarto, el ciudadano Roberto Arroyo Pérez se compromete a que el conjunto con el grupo político que representa se sumará a la campaña del ciudadano Gustavo Díaz Sánchez durante todo el proceso electoral, promoviendo el voto en cada uno de sus agremiados. Quinto, depositar la confianza absoluta y total en los acuerdos que aquí tomamos por beneficio del sector campesino y de la mujer cosorapeña, seguros de no dejar desprotegidos a los demás sectores de Cozolapa, Oaxaca, por lo que, no habiendo más que tratar, se cierra la presente, siendo las 18 horas con 30 minutos, en el mismo día y lugar de su único. Una vez que fue leída la presente y saberores de los alcances del mismo, para constancias, firman alcance, alcance y margen por su propiedad, por su propia voluntad y sin coacción alguna, por así convenir a sus intereses y manifestando que no existe dolo, mala fe, ningún vicio del consentimiento. Atentamente, ciudadano Gustavo Díaz Sánchez, Roberto Arroyo Pérez, testigos Amadeo Rocha Armida y Manuel Álvaro de Lascuray. ¡Firman la presente! Acaban de firmar este convenio tan importante para la vida política. Asimismo, recibimos a nuestro candidato con la Diputación Local, al ciudadano Rosario Perón. ¡Fuerte! ¡El aplauso para él! ¡Claro que sí! En esos momentos somos testigos todos, todos los ciudadanos que nos encontramos presentes en este evento político, somos testigos del acuerdo que se firma en ese momento para el beneficio de la Cozolapa, para el beneficio de los trabajadores del campo y para el beneficio de la mujer. Por eso, hoy, fecha histórica en Cozolapa, firmando de testigo al profesor Manuel que hace constar los acuerdos que en ella emanen, como también el presidente del PRI, el ciudadano Amadeo, como también el arquitecto Roberto, como también Gustavo Díaz Sánchez, comprometiéndose a este acuerdo que se suma y que se sujeta a las condiciones para el beneficio de Cozolapa, para el beneficio de ustedes. ¡Fuertes aplausos por este acuerdo que se logra porque somos seguros que es el domingo 4 de julio y ahora llevaremos el triunfo a nuestros candidatos! ¡Claro que sí! Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro candidato a diputado, al ciudadano Rosario Cerón. ¡Rosario! 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 ¡Aquí presente en este miti! ¡Claro que sí! ¡Apoyando a nuestro...